El desierto Y el permite que en la tormenta Dependas de sus fuerzas A su tiempo el seguro ha de obrar He aprendido que en medio del dolor Su alabanza de continuo está muy dentro de mi corazón Y aunque sienta que he llegado a mi final Su palabra me hace declarar Comienzo a declarar, a declarar No me dejarás morir, no me dejarás morir En el desierto Solo viviré No me dejarás morir No me dejarás morir En el desierto Su poder se perfecciona en mi Dios permite que en el desierto Todo se vaya No quede nadie más que tú Y el permite que en la tormenta Dependas de sus fuerzas A su tiempo el seguro ha de obrar He aprendido que en medio del dolor Su alabanza de continuo está muy dentro de mi corazón Y aunque sienta que he llegado a mi final Su palabra me hace declarar Su palabra me hace declarar Comienzo a declarar, a declarar No me dejarás morir, no me dejarás morir En el desierto En el desierto Sobreviviré No me dejarás morir, no me dejarás morir En el desierto Su poder se perfecciona en mi Sobreviviré 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 Me levantaré Con mi alabanza Mira, declararé Sobreviviré Me levantaré Con mi alabanza La victoria obtendré No me dejarás morir, no me dejarás morir, en el desierto siempre viviré. No me dejarás morir, no me dejarás morir, en el desierto su poder se perfecciona en mí. Sobre mí viviré.